Al igual que todos los años, cuando cambia el año calendario, AFIP nos habilita a pedir la devolución de las percepciones en ganancias y bienes personales que sufrimos por dos grandes motivos. Por consumos de dólar a ahorro, o sea, por compra o adquisición de dólar a ahorro, o si no, por consumos atados a moneda extranjera, como pueden ser suscripciones, viajes en el exterior o consumos en el exterior. Y de todos los cargos que tenemos cuando realizamos dichas operaciones, solamente nos van a poder devolver el impuesto a las ganancias, que es el 35% de la base imponible. El impuesto a país no es posible de su devolución, dado que la ley solidaria no lo permite. Eso sería un costo por haber realizado dichas operaciones.